Qué bonito fue tener este aunque nunca te tuve, amigo mío Tú y yo nunca fuimos nada, pero como te quise, no me lo explico Acércate, ven, dímelo, que a ti ya se te olvidó Todo lo que me decías haciendo el amor ¿Qué fue que pasó? ¿Cómo es que acabó lo que nunca empezó? Y al final, solo fui casi tuya y tú casi mío Pudo ser, pero nunca lo quiso el destino Y al final, solo fui casi tuya y tú casi mío Pudo ser, pero nunca lo quiso el destino Si la respuesta era sí, ¿por qué no pude hacerte la pregunta? Sé que ha sido mi culpa por callar tantas cosas que no te dije nunca Acércate, ven, dímelo, que a ti ya se...